El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera afirmó que no hay una certificación de que los policías de la Ciudad de México que detuvieron a Marco Antonio Sánchez, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, lo hayan golpeado previo a ser subido a la patrulla. Asimismo informó que el joven se encuentra bajo valoración psicológica, por lo que aún no ha podido rendir su declaración. El próximo miércoles 31 de enero a las 11 de la noche, el CIAPA iniciará las obras del colector pluvial Arcos del Milenio, con el que se pretende disminuir en alrededor de 80% las inundaciones que año con año se presentan en la zona. Ante esto, habrá algunos cierres parciales en partes de la lateral de Lázaro Cárdenas, mientras que los carriles centrales, tanto de esta calzada como de la avenida Mariano Otero, estarán libres a la circulación. Este lunes se hizo oficial la candidatura de Guadalajara como subsede para que el Estadio Akron albergue partidos del Mundial, que realizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Jorge Vergara, dueño y presidente del Club Deportivo Guadalajara, asegura que su sueño se cumplió, pues desde que diseñaron el estadio, se dijo que iba a ser mundialista. Al evento protocolario asistieron varias personalidades, entre ellos el gobernador Aristóteles Sandoval y el alcalde zapopano Pablo Lemus. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este lunes los diálogos de paz, que mantenía con el Ejército de Liberación Nacional desde 2017, luego de los últimos atentados de la guerrilla contra unidades policiales, que dejaron seis agentes muertos. El mandatario advirtió que la suspensión continuará hasta que no haya coherencia entre las palabras y acciones del Grupo Guerrillero. Y recuerda, la información completa en informador.mx.